Dos personas fueron detenidas por un doble crimen ocurrido en Santa Rita, en una plaza pública. Está Noelia con los detalles de la información. Noelia. Sí, señor. El crimen ocurrió el fin de semana, el domingo, en horas de la madrugada. Entre ayer y hoy fueron detenidas dos personas en la investigación de esta causa que se dio en la ciudad de Santa Rita. La policía maneja como hipótesis principal que el trasfondo es una deuda por drogas. Entienden que las personas fallecidas eran adictos y tenían una deuda con sus proveedores. La hipótesis más grande que están manejando hasta el momento. Ya tienen identificado incluso a una tercera persona que estaría vinculado a este crimen que se dio el domingo en la zona sur del Alto Parana. El comisario Marcelino Espinoza, titular de investigación de delitos de este departamento, nos entregó detalles de la tarea que están realizando en relación a este caso. Se buscó una persona, también se le encontró al dueño de casa, que sería Eugenio Gómez Portillo, paraguayo, soltado, 33 años. También se presume su vinculación. El tema es deuda, consumo de droga y que estas dos personas, una ya aprendía el día de la fecha y una tercera que está siendo buscada a los efectos de ubicar su domicilio. Y si la persona está rodeada, solicitar allanamiento. Y por supuesto, en caso de que esté, poner a cargo del Ministerio Público. El primer detenido, ¿qué tiene que ver entonces? Y bueno, tiene participación, tiene participación. Y como le digo, en detalle buscamos, nosotros analizamos, no queremos enviar cargo de la justicia a personas que no tienen nada que ver. Fue importante su aprehensión, su detención, porque dio detalles de lo acontecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!